hola cómo están amigos de constrictor chile acá empezando la temporada de puestas de huevos de serpiente y tenemos la primera puesta de falsa coral así que aquí tenemos unos huevos que esperemos que se encuden bien en las canto dos estuve a punto de pensar que ya no iba a pasar nada pero aquí tenemos la primera sorpresa para qué después aprovechen ahí de comprar los que quieren falsas corales este vídeo lo vamos a subir una vez que estén naciendo los animales y se van a la incubadora así que después vamos hacer la otra parte del vídeo cuando hayan nacido o estén naciendo nos vemos y ¡Gracias! Hola, ¿cómo están amigos de Contector Chile? Al fin nacieron las falsas rurales Aquí las tenemos Las vamos a mostrar ahora Ahí se ven Aquí están las chicas Las vamos a axar y tipear Ahí las pudieron ver Van a haber cuatro a la venta Así que para que aprovechen Porque es la única apuesta del año De falsas rurales Bueno, ahí las pudieron ver Y la gente está ahí Ya que nos quedemos en la azaleza Y ya que es la azaleza Y la azaleza Y la vez que no traemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.